qué tal a todos amigos muy muy buenas tardes a todos 40 grados por si usted tiene que salir de aquí de su casa o cualquier otro lado bueno no salga pero si tiene que salir de abajo salga qué más da qué más da pero bueno avísos importantes la primera no sé qué estoy haciendo aquí en una cafetería pero así me dijo mi invitada así me dijo la producción no quería venir o me hicieron venir ya estamos aquí pero bueno es una campeona le va por si se dijo esto es porque le va a los tigres el actual campeón del club mexicano si ya la vimos como muy contenta no está ni al pendiente que mañana es un campeón de campeones pero le acabo de informar con un buen samaritano que soy y buen comunicador que también soy está mal que lo diga porque es muy modesto de mi parte pero bueno la presento a la iris alceda una persona a los tigres de la autónoma al deporte y bueno pues eso creo no sé si es tu primera entrevista no lo sé la mía es la primera a menos del día ya tengo kilometraje no vamos a enseñar a la gente crean ahí pero gracias por hacer esto muy buenas tardes cómo estás muy buenas tardes a todos soy Anaerí Solceda y pues bueno aquí haciendo esta entrevista te prometí que si te ibas a poner nerviosa y vamos a cortar o sea podemos cortar ok no no lo digo porque así también aquí tengo chicharón pero a ver entonces aficionada a los tigres al deporte el deporte que es para ti desde el punto de vista pues simplemente personal porque para algunos es una forma de vivir para otros obviamente es a nivel profesional y para cualquier persona es una manera de quitar toda la atención entonces cómo ves esa parte tuya pues mira realmente el deporte para mí antes no era tan importante antes me refiero a unos 6 años atrás porque yo lo veía como algo X porque era algo que yo no practicaba normal a ningún deporte y este y así nada más que ahora que pasé por una situación difícil familiar personal este me fui como que guiando de que qué es lo que necesito para tener la mejor salud y fue por eso que me orillé a hacer ejercicio o hacer mejor ahora yo creo que esas situaciones y lo quiero complementar todas las situaciones indistintamente personales familiares bueno tienen un trasfondo que obviamente nos hacen cambiar nos hacen ver la vida de una forma diferente nos hacen razonar pero yo creo que también hay que decirlo a todas luces el hecho de esas situaciones pueden afectarnos o beneficiarnos o impulsarnos pero aquí lo que yo te quiero preguntar es pues siempre siempre hay hay logros hay momentos en los que uno recuerda con mucho cariño en el deporte que quizás esté ligado o no a ese momento pero te hace feliz mi única pregunta es qué o cuál ha sido ese momento más feliz que recuerdes tú en el deporte mi momento más feliz pues yo creo que ha sido el lograr cargar más peso de lo que nunca pensé que iba a cargar porque estar motivada, motivada, motivada de decir quiero más, quiero más, quiero más y llegar al punto del que dije hasta aquí ese es el peso que quiero es el peso que jamás conseguí llegar a lograr y lo logré ese es mi momento más feliz y también hay otro el segundo es que la gente que me sigue en mis redes me escribe y me dice gracias a ti estoy haciendo ejercicio, gracias a tus historias me motivas a levantarme y hacer ejercicio sea a la hora que sea, eso es lo que más me gusta bueno gracias a ti que me contestaste porque si no no hubiera entrevista, así es sencillo además ya me andabas confundiendo con un capitalino, no sé por qué pero bien, o sea, eso es un cistorete, pero ese es el punto medular de todo esto, ¿no? o sea, el cómo recibes también esos comentarios, esa atención de las personas y a eso siempre, a eso voy también, tenemos cada uno, tanto tú como yo y cualquier personal de derecho a publicar el contenido que queramos para eso están, pero cómo, cómo has manejado, cómo manejas a diario esa atención en las redes sociales que irán ahí, porque lo dices tú bien, o sea, ahí está ese lado positivo que la gente te agradece te agradece y te agradece una y otra vez, pero al otro lado que pues siempre no le da gusto a nadie, no le podemos dar gusto a nadie, estamos de acuerdo pero ¿cómo, cómo percibes esa atención en tus redes sociales? ¿cómo lo manejas? Mira, yo creo que siempre trato de ver las cosas positivas de todos en general, yo sé que a lo mejor no soy monedita de oro para crearle bien a todos pero hasta ahorita me ha funcionado el levantarme todos los días en la mañana, subirles una historia de buenos días, de ser positiva, de estar alegre y motivarlos a que hagan ejercicio y obviamente los que quieran ver mis historias pues se van a ir, pero el motivo no es ese, el motivo es que todos los que ven mis historias se motiven a hacer ejercicio y no nada más por el físico No, no, por supuesto, no Sino por la salud Sí, es la salud, pero también hay una persona detrás de ese físico, ¿no? Sí, claro, claro Y al final de cuentas pues hay emociones, hay pensamientos, hay todo, hay todo Entonces, tenos aquí realmente para descubrir ese trastorno, que no es nada más de ese físico, ¿no? Entonces, eso también hay que comentarlo Ahora, seguramente siempre tendrás o tenemos un referente deportivo, un personaje Tú me preguntabas, bueno, ¿por qué mando a 23? ¿por qué a 23? Yo te pregunto si has o tienes algún referente o un personaje deportivo Que más allá que te impacte o no a ti en cargar más, no cargar más Pero por algo que te impacte, a lo mejor tú has disciplina, por ese esfuerzo ¿Hay algún personaje deportivo que te guste a ti en persona? Pues mira, realmente no, no tengo así alguien que diga por esa persona, o por ese artista, o por ese jugador Y yo ese ejercicio me motivó a hacer ejercicio, la verdad es que no Digo, mi principal motivo ya lo dije Claro, claro, está bien Y gracias a eso, no sé, fue de repente un chip que me cambió Te dije, no, yo quiero obviamente estar bien físicamente Y sinceramente ir a la salud Y así fue como que avanzando Así es, por último, no menos importante A ver, ya hemos repasado todo esto, este estandar, este camino Siempre, como seres humanos, le buscamos, como decía mi abuelo En cuanto descanse, tres o cuatro partes al gato Como sea, no me lo aprendí bien Pero me entiendes, o sea, siempre buscamos de más, y de más, y de más Bueno, ¿qué busca de más a nadie en lo deportivo? O sea, porque ya platicamos esta atención, ya platicamos ese objetivo Pero, no sé, de pronto, que te involucres en desarrollar un desnudamiento O algo en particular que te haya pasado por la mente No lo sé, si existe algún proyecto de ese estilo Pues todavía no lo hago Porque obviamente, lo dejando al lado del ejercicio, del deporte Pues soy contadora Entonces, sí me lleva bastante tiempo Tengo ahí mi trabajo y tengo que estar ahí, ¿verdad? Obviamente, como toda una body Pero sí me gustaría que a través de mis redes Hacer contenido para las personas que no pueden, este, ir con un entrenador personal O con un nutriólogo, este, y yo informarles a darles videos, rutinas Qué alimentación hacer Para que, pues, no tienen y quieran hacerlo Sí, contadora, bueno, qué bueno que eres contadora Porque necesito una, una muy buena contadora Pero, bueno, a margen de todo esto Te agradecido y agradezco que nos hayas dado la oportunidad del tiempo Porque sé que andas de arriba abajo, arriba, es una agenda muy complicada Pero, bueno, gracias por darme la oportunidad Platicar aunque sea estos minutos Y, bueno, espero que hayas disfrutado tanto yo, esta entrevista Y, bueno, espero que, que sigamos en el mapa Vamos, muchas gracias a ustedes por contactarme Por gustarle lo que subo en mis redes Y, pues, estar haciendo esta entrevista Es un gusto para mí Gracias, amigos, gracias Nos vemos Bye